Ahora nos enlazamos con Paul Lara que se encuentra en Nueva York porque estuvo presente en el lanzamiento de la Nintendo Switch. Paul, nos escuchas. Muy bien, ahora muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esta mañana estuvimos presentes ahí en el hotel, aquí muy cerca de la séptima avenida, donde Nintendo hizo la presentación de esta consola Switch para que la pudiéramos jugar. Los reporteros que estábamos aquí presentes, ayer por la noche fue la presentación en Tokio, que muchos de ustedes vieron, ya se dieron a conocer la fecha de lanzamiento, 3 de marzo y el precio de la consola que va a ser de 300 dólares. Pero bueno, fíjate que hace unos instantes, ahora estaba platicando con Dan Browser, quien es el CEO de Nintendo para América Latina en el tema de ventas y marketing, y nos comentaba dos cosas muy importantes. Nintendo está esperando recuperar esos viejos números que tenía a mediados de los años 90, cuando era la principal empresa de consolas, y lo que vimos también hoy en la mañana son tres formas muy distintas de jugar la Nintendo Switch, con lo cual, pues bueno, yo creo que va a ser desde el inicio un éxito en las ventas. Porque también ahorita en pantalla, pues bueno, los videojuegos que nos permiten hacer ejercicio, mover las manos, pues bueno, es uno de los principales ejes que los cuales se va a estar enfocando a Nintendo, para poder regresar a esas glorias que tuvo la Nintendo Wii, que tú bien sabes, era totalmente pararnos de la máquina, pararnos del sillón, pararnos de la silla, y ejercitarnos. Aquí, por ejemplo, en pantalla del Tauro, estamos viendo parte de las formas en las que Nintendo también va a jugar, la movilidad, llevarte la consola a un avión, a un autobús, y compartir los dos controles con tu ayuda, con tu asistente, con el que va contigo, para que de esta manera los dos puedan jugar. Y una tercera y muy importante, pues es por sobre todo la consola fija, que se espera que, pues bueno, esto ayude a que la gente vuelva a retornar a juegos muy, muy de nicho, como es el caso de Super Mario Bros. Odyssey, que va a estar disponible a finales de este año, y por supuesto de Legend of Zelda, que bueno, es uno de los videojuegos que tú sabes, tiene más seguidores en todo el mundo. Las cifras son dos millones de consolas que se espera vender en el primer año fiscal de Nintendo, y una vez que salga esta consola, estamos viendo en pantalla a la venta ahora. Perfecto. Oye, se llegó a comentar que la consola no iba a tener la misma potencia cuando estuviera en modo de consola de escritorio que cuando la trajeras portátiles. ¿Dijeron algo los directivos de Nintendo acerca de esto? Fíjense que sí comentaron que ellos no notaban ningún cambio en la diferencia de quitarlo de las consolas fija y llevársela a móvil, porque los prácticos se seguían bien. Inclusive nos comentaban que, por ejemplo, hicieron algunas pruebas con esta compañía EA Games para el tema de FIFA. Ya FIFA 18 se está preparando, ellos tienen ya un adelanto de cómo podría funcionar, porque vale la pena señalarlo ahora. Esta empresa regresa por fin a operar, a venderles algunos videojuegos para la consola Switch. Y lo que me decía Adam Rouser, decía, bueno, mira, en el tema de las especificaciones, todo el mundo dice que las baterías, que los procesadores no son los mismos, que no vamos a tener una competencia directa con Xbox One o con la PlayStation 4 Pro. Pero lo cierto es que dicen, eso no es cierto. Dicen, cuando ven ustedes el juego, que lo quiten o lo dejen puesto en el dock, donde se controla, digamos, la parte estacionaria de la consola, se van a dar cuenta que no es cierto que va a bajar un poco el nivel del procesamiento. Puede ser que se alente, pero esto es más un tema de batería, y por eso es que le hemos colocado un cable USB tipo C a la consola para que las puedan conectar si van en el avión o en algún otro medio de transporte que tenga conexión, y de esta manera no note ninguna falla. Perfecto, Paul. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Esperamos más información, porque la verdad, Nintendo todavía no ha dado todos los detalles, por ejemplo, del precio de la suscripción que va a tener a partir de otoño. Todavía hay muchísimas cosas que saber acerca de esta nueva consola, y estoy segura que nos traerá la información el próximo lunes. El próximo lunes les voy a traer una entrevista exclusiva que tengo con los directivos de Nintendo. Eso sí te lo puedo asegurar. Ningún medio latinoamericano trae estas entrevistas, y traigo datos muy importantes que el próximo lunes los vamos a dar a conocer aquí en Hacker TV. Perfecto, pues Paul. Muchísimas gracias. Disfruta, Nueva York. Y mientras nosotros, vamos un corte y regresamos. Ya nadie usa Android 2.2. Google publicó las estadísticas de distribución de sus versiones de Android, y tras siete años aguantando, finalmente la versión 2.2 conocida como Froyo ya no figura en la lista. Froyo debutó en mayo del 2010 y fue la versión que introdujo el cajón de aplicaciones con un botón en lugar de una persiana que había que subir con un gesto. Hasta diciembre de 2016, todavía había cerca de 0.1% de dispositivos activos que usaban Froyo, y finalmente, en enero, dicha cifra se volvió cero. También destaca que los números de la última versión de Android, conocida como 7.0 Nougat, siguen siendo pequeños, ya que apenas se encuentran funcionando en el 0.7% de los dispositivos activos. ¡Gracias! ¡Gracias!